Aquí va la niña Yuli, la niña Yuli nos lleva a la delantera, va precisa, lleva prisa niña Yuli, lleva prisa, ah si, ya quiere llegar la tienda, para ir a comprar, si, y que vas a comprar Yuli, que vas a comprar, cuéntanos, contando, que vas a comprar, a usted le va a contar, a usted le va a contar, ajá, no, eso después te lo voy a contar, ahorita algo de ropita, ropita te van a comprar, ahorita algo de ropita, la vamos a comprar a la niña Yuli, ya te trajeron la muñeca, si, claro, mire con la muñeca, no había soñado y se la trajimos, si, así es, me dice, no vinieron las muchachas, de verdad, de verdad, pero ella le dice de otro modo, ajá, Cristin, la niña Cristin, la niña Cristin, si, y yo ya le digo yo, la niña Cristin también, ajá, que es la niña, la de los sueños, si, la de se vale soñar, dice la niña, si, lo que vale soñar, a miña me ha valido soñar, le valió soñar, porque los sueños se hacen realidad, si, así es, y así dice la Yuli, que ella sueña, dice, vaya, así tiene que ser, si, claro, pero la otra no dijo que soñaba, ni nada, si, no, pero la niña Yuli, si, estaba soñando la niña Yuli, niña Yuli, lo llevan, mire, ve, lo llevan, así es, que el otro año estudiar, el otro año, si, ahí lo estudié alguien, si, verdad, no la puse, porque estaba muy pequeña, ajá, ya el otro año, si, en el que mes cumpleaños, en el que mes cumpleaños, la niña, en noviembre, el 22, en noviembre, igual que yo, ah, de verdad, si, ah, pues aquí se trae el pastel, la comenta, vaya, jajaja, está bien, aquí se trae el pastel, es de noviembre, la niña Yuli, va a cumplir 6 añitos, si, que bien, si les abunda, mira Don Ron, si, ya van a terminarlo, jajaja, jajaja, nos vemos, adiós, jajaja, 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 aquí, aquí, aquí vamos hablando que les, les abunda, ya van a terminar, ¿verdad? sí, vamos a conocer el tercer nivel, pues si tanto insisten, con permiso, bueno, aprovechen, dicen, locales en alquileras, 100 dólares, aprovechen, pueden encargar el suyo, desde ya, aquí se lo están haciendo, de verdad, con tres niveles, yo pensé que estaban bromeando esta gente, pero ya me di cuenta que no bromean, wow, ahí va el tercer nivel, ya, aquí está la subida, vamos a hacer una toma de las alturas, con permiso, que aquí me mandan, a ver, aquí, pues si, de abajo me mandaron, vaya a ver los muchachos que están ahí arriba trabajando, me dijeron, pues si, jajaja, a verlos, para ver si les sale cliente, para alquilar los locales, dicen, ah, pero si quieren una sola, se van conmigo a traerla, yo los invito, vaya, vaya, ¿quién va? de verdad, si ya me voy, si, les ofrezco sola, porque es lo que más les gusta, verdad, ah, vaya pues, y la otra volada, a uno, no, a eso nunca los invitar, jajaja, a una sola, vaya pues, ahí se vienen, esas, las compro, vaya, está bien, yo pensé que eran bromas, yo pensé que eran bromas, los del tercer nivel, pero ya vi que es cierto, le digo, y la broma es que? que tenía tres niveles, ah, si, y esta la catedral va a aparecer, ya me di cuenta que si, el edificio más grande, más alto de la zona va a ser, wow, que alto, que estoy en el segundo nivel, guau, que bonito se ve de arriba, ya fuimos a ver el edificio, que está quedando bien bonito, vaya, porque le tengo ganas de venir a los que están allá, vaya, está bien, lo felicito, porque quiere mandar a hacer una casa de tres niveles, también se la hace, si, también se la hace, vaya, que bueno, excelente, con permiso, bueno, adiós, adiós, quien se va a ir conmigo a traer una soda, que le dije a los muchachos, que los iba a invitar a una soda, vaya usted, vaya, no pierda el impulso, vamos pues, si, estas palabras son de aliento, no las pruebo, porque hay, si, 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 nos van a invitar, ya ve, pues si, para todos los jóvenes albañiles, para todos los jóvenes albañiles, para todos los hombres trabajadores, que están de sol a sol, por acá, si, aquí es la entrada, verdad, si, bueno, vamos, porque aquí las venden heladas, allá las venden, sin helar, verdad, si, aquí están descargando, pero, son sin helar, gracias don roga, gracias don roga, vamos a comprarlo, vamos, misión cumplida, con la soda, para los amigos albañiles, bueno, gracias, creen que le alcance, enseñe, enseñe, no, sáquela, para que vean, que es cierto, vaya, para los jóvenes, bueno, cuídese, que le vaya bien, mucho gusto, bueno, vamos de compras, niña Esperancita, hola, mi niño, como estas, corazón, mucho gusto, vamos, vamos, niña Yuli, por aquí, la están esperando, mire, buenas, con permiso, niña Adri, como están y Adriana, por aquí, la estamos buscando, para esta chica, pero, no sé si nos va a quedar mal, porque dicen que le gustan las falditas, no tienen falditas para niñas, no tienen falditas para niñas, no tienen falditas para niñas, tiene 5 añitos, la bebé, ¿Qué más le gustan? ¿Lusitas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le gustan? Ay, sí está bien Provisionada la niña Adriana Tiene buenas Provisiones, pensé que no ¿Quién dijo que no, verdad? Sí, que aquí le tenemos Vaya Usted sabe más o menos cuál puede quedarle, ¿verdad? Por ahí, vea Si te lo tienen que ir a medir Para que se la vea mejor Te quiere medir Ajá, allá adentro creo que hay de vestidor Puede medírsela bien Con blusitas Bueno, ahí lleva más, mire Ah, trajecito Mira qué linda la blusita esa Ve, qué chula Enséñanos de todo, niña Adri Contamos con un presupuesto de 20 dólares, niña Adri 20 dólares 20 dólares Porque como ya le regalaron una muñeca, entonces 20 dólares para ropa ¿Pero quiere de faldita? ¿De chorcito no usa? ¿No usa de chorcito o de faldita? ¿También? Ah, pues también pueden mostrarle ese si gusta Está bonito Ahí le están buscando otro Le están buscando otro Ve, tienen opciones Qué bonito ese Sí Gracias Sí, es de faldita ¿Cómo es su nombre, señorita? Selena ¿Selena? Sí, lo puedo medir Ah, vaya Ah, pues sí Mucho gusto, niña Selena Gracias Sí, pero puede pasar ahí adentro Para que se lo mida Sí, ahí adentro ¿Cuánto tiempo trabajando por estos rumbos, niña Selena? Poquito ¿Poquito tiempo? Sí, como unos dos meses Ah, vaya ¿Pero le va bien? Sí ¿Es buena para entender a los clientes? Ah, sí ¿Ya se sabe las tallas y todo? Sí, ya estamos aprendiendo un poquito Ah, vaya ¿Y ella es la jefa? Ella es No sé Ah, pero es a cargo Pues sí, como que ella fuera, ¿verdad? Sí A ver si tenemos suerte y le queda la ropita a la niña Sí, ojalá que sea Bueno, aquí está la niña Julie modelando Ahí está Le gusta, ¿le gusta, niña Julie? Está bonito Sí Sí, díganle ¿Ese qué precio tiene? 5 dólares ¿Y el otro, la anaranjadita? 12 ¿12? ¿Se lo puede probar también, verdad? Sí, se lo puede Ah, pues que se lo pruebe también, está bonito Sí Va a probarse el segundo trajecito Ahí va la niña Julie Aquí viene la niña Julie Con su segundo trajecito Con su blusita y su faldita ¿Le queda bien, verdad? Sí, está bonito Sí Gracias Así es que a los dos le gustaron Los dos le gustaron Está bien Este más este Qué bonito Ve, es linda Gracias Pero es que así, está bonito ¿Le gustó? Niña Adri Una consulta, niña Adri Me dijo 5 El primer trajecito Y ese 12 ¿Me lo va a dejar en 10? Sí Para que sean 15 Le sobran 5 dólares ¿Con los 5 dólares ¿Qué prefiere? ¿Una de sandalitas O ropa interior? ¿Sandales, está bien? Una sandalita, va Vamos a escoger las sandalitas Para la niña Adri Y aquí tenemos a la señorita Julie Con suerte, con mucha suerte Encontró unas sandalias Para combinar Con su ropita Y le quedó bien bonita ¿Le quiere decir algo A su amigo Ángel de Canadá Que le manda a comprar ropita? Gracias, digan Es la misma persona Que le regaló la muñeca ¿Le quiere decir algo? ¿Qué le va a decir? Que gracias, digan Dígan Gracias, digan Bueno Aquí está muy contenta La niña Julie ¿Verdad que sí? ¿Está contenta? ¿Le gusta la ropita? ¿Y la muñequita Que le regalan? También, digan También Vaya, palabras de la abuelita Para su amigo Ángel de Canadá Gracias, don Ángel de Canadá Por la niña La bendición Que le ha dado a la niña Dios me lo va a bendecir Que esperamos Que siempre Se acuerde de nosotros Y bendiciones para él Y para todos ustedes La niadrinita Bueno Por la dueña de su sueño Ah vaya La dueña de su sueño Ah bueno Señorita Sí Entonces tenemos un total Con el descuento que me han hecho Dijimos De 20 dólares Aquí le cancelo Porque la niadrin ya nos fue un ratito Así es que muchas gracias Por hacernos el descuento Por darnos buenos precios Y Aquí vamos a seguir comprando Bye, de acuerdo Bueno, gracias Saludos Bendiciones para todos Gracias Hasta pronto Gracias Bye 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 Gracias por ver el video.